Como es habitual, el último viernes de cada mes es día sin moto. Sin embargo, hay quienes se dan el lujo de infringir la ley. Como ese agente de la policía, quien circula por las vías de la ciudad con parrillero a bordo, hoy, un viernes sin moto. Y como si fuera poco, la motocicleta no tiene la placa visible. Se encuentra ubicada al costado del vehículo, por lo que fue necesario detallar la ubicación de esta. RND80C es el número de la placa de esta moto en la que el agente echa de menos las normas de tránsito. ¿Qué pasaría con otra motocicleta que estuviera la placa en ese mismo lugar oculta?